Ella es Claudia, es una chica puntual y organizada. Le encanta beber café y tomarle fotos para subirlas a su Instagram. A Claudia le encanta el largo de su cabello y como todas las mujeres, trata de arreglarlo lo mejor posible para que se vea cool. Claudia, como la mayoría de las personas, ha caído en una rutina. Noel es su estilista de toda la vida. Conoce lo que le pasa a Claudia y sabe que necesita un cambio. Hola Claudia, sabemos que tu vida necesita un cambio y es por eso que Cool te va a ayudar a lograrlo. ¡Gracias! ¡Gracias!